¿Tú has venido con la roda de alimento? No, yo voy en un sitio. Un velente ahí en mi casa. Mi casa que está en la calle San Francisco. Casi esquina, no es tan útil. Pero la fundación, ¿no? Que es al lado. Sí, la fundación. ¿Hay un sitio que hay? ¿La calle de Cerato? Sí. Entro por ahí. Entro por ahí. Entro por ahí. Entro por ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.